Bien, ya vamos a empezar entonces con el repaso de lo que hemos discutido del sentido de la historia del lobby. ¿Quién se acuerda de lo que discutíamos la sesión pasada? ¿Quién me ayuda a repasar lo que ya discutimos? Anden, anden. Lo que hayan anotado. Y partimos de sus notas, si les parece bien. ¿Nadie? ¿Qué? Habíamos visto el sentido de Hegel con lo del búho y el topo y cómo habíamos repasado cerca de lo de... Bueno, el sentido de la historia en el que vas de un beso al pasado, pero regresas al futuro, que es más o menos lo que decía Hegel. Pero sigue siendo como providencial, ¿no? Esa visión. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Enrique Elías. Sí, justo nos detuvimos en el búho de Vinerva bastante tiempo, que es la tarea filosófica. Comentábamos cómo el búho empieza el vuelo en el presente, o sea, en el crepúsculo, cuando ya está terminando lo acontecido. Pero entonces reflexionamos cómo parte de aquí y entonces ve de aquí para atrás y luego regresa, ¿no? Y ahí es donde dota de racionalidad al acontecer una vez que han visto todo cómo fue. Y hablábamos de esto, de cómo la historia para Hegel siempre es a posteriori. Y cómo Lobis retoma esa noción. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más discutíamos? ¿Qué otra cosa platicamos? Hablamos mucho de teleología, ¿cierto? ¿Qué decíamos de la teleología? ¿Alguien recuerda? Dale, Bruno, gracias. No necesariamente lo vimos mucho, pero planteamos la cuestión de cuál sería la diferencia entre una teleología y una escatología. Y me refiero a ver un par de diccionarios de filosofía. Ya está donde entiendo, los dos se reúnen en el sentido de que tratan sobre lo último, sobre lo que está incluso más allá del final, pero la escatología pone énfasis en que son las últimas cosas, los últimos objetos, las últimas citaciones de objetos, digamos, al final de la historia. Como la última escena, ¿no? Esa sería la escatología. Está buenísimo. O sea, la escatología... Ajá, ok. Sí refiere al fin, a lo que está más allá del fin, tal vez, pero en su sentido objetual, ¿no? Está interesantísimo. Mientras que el telos es un principio más abstracto, ¿no? Está buenísimo. Sí, hablábamos de esto y hablábamos de cómo la noción de sentido implica una relación con el telos, ¿no? Con los fines. Y hablábamos de cómo Lovis está reflexionando sobre el problema del sentido en la historia. Les decía, yo creo, hacia el final de la sesión, que no me queda claro si Lovis está diciendo que hay o no hay un sentido en la historia, ¿no? No es el problema para Lovis. El problema es justamente el problema del sentido. Y analiza, este, problematiza el hecho de que haya sentido. Incluso problematiza el hecho de que no haya sentido. Al problematizar que sí, que sí lo hay, entonces despliega las implicaciones que tendría y también despliega las implicaciones de no tener, de que no haya sentido, ¿no? Una de las implicaciones se construye a partir de la diferencia de lo natural con lo humano, ¿no? Vamos a decir, sentido es específicamente una dimensión humana. Es específicamente una dimensión humana. Si no hay seres humanos, no existe el sentido. No existe el problema del sentido. También hablamos como el que no haya puede significar dos cosas, ¿no? Una de las cuales que me parece profundamente interesante es que nos emancipamos de las respuestas que puede dar la historia para sostener el sentido de la vida humana, ¿no? Este tipo de reflexiones que se avientan a Lovis, que son geniales. ¿Qué más? Déjenme ver mis notas. Bueno, evidentemente recuperábamos la noción de que la filosofía de la historia lo que está haciendo es secularizar un principio teológico de la historia de salvación. Perdón, dale, Bruno. Perdón, puro disco rayado yo, pero... No, no, no. Me quedo todavía con lo de la teleología y la escatología. Estaba leyendo... Levinas trata mucho este tema. ¿Y quién, perdón? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién dijiste? Levinas, Manuel Levinas. Ah, Levinas. Fenomenólogo. Pues, dice cómo el fin de la historia, o sea, esta escatología o teleología de la historia, ese fin de la historia no es un evento en la historia, no es algo que vaya a suceder en la historia poniéndole fin. No es, digamos, si lo vamos a decir en el sentido estricto, un apocalipsis, ¿no? Pero, pues eso, y no, que entonces, digamos, el fin de la historia siempre es esta parte que queda afuera. De la misma manera que la muerte sería el equivalente en la vida individual, ¿no? Que la muerte no es un evento en la vida, sino es precisamente aquello que siempre queda afuera. Más allá. Está buenísimo. Me pregunto... Sobre, digamos, justamente, digamos, esta concepción es muy sugestiva, ¿no? Sugestiva o sugerente, no sé qué es lo que quiero decir. Creo que es muy sugerente. Creo que no es lo mismo. Pero, bueno, me pregunto si Kant, Hegel, Marx, ¿no? Kant, cuando habla de una sociedad civil perfecta, de una constitución civil perfectamente justa. Hegel, cuando habla del absoluto, ¿no? De cuando la forma conquiste el contenido de su concepto en la libertad humana o el reino de la libertad de Marx, una vez que acabamos, acabemos la prehistoria. exactamente, me pregunto, ¿qué dimensión de fin tienen, no? Si es un fin como un más allá, si es un fin como un más acá, si es un estado objetual o un estado de las cosas como una escatología o un telos. O sea, creo que la reflexión profunda sobre el fin, hay mucha tela que cortar, ¿no? También nos da para, este, nada más déjame acabar esta idea, nos da como para distinguir las distintas filosofías de la historia, ¿no? Las distintas aproximaciones a la historia también. Es decir, justamente, ¿qué sería ese fin y cómo sería? ¿Cómo funcionaría? Dale, Bruno. Pues, y así como estás planteando este fin, se me viene a la mente, del fin de la historia como ética, ¿a qué me refiero? A que la historia, digamos, esta, si se quiere ver así, esta narrativa que me coloca en un todo, en un universo compartido con los otros, me permite relacionarme con los otros, me permite justificar un comportamiento ético con los otros, porque como pertenecemos a la misma genealogía, ¿no? A la misma historia. ¿No sería, entonces, precisamente, en ese sentido, la ética un fin de la historia? ¿O es estirando mucho el término de fin? No, está buenísimo. Está buenísimo. Híjole, está, está, o sea, hay que desarrollar, ¿no? Otra vez es una idea sugerente. De la resignificación de lo que generalmente o cotidianamente nos representamos por un fin o por una finalidad, ¿no? Y ponerlo en movimiento también, en movimiento histórico. Trae un poco, digamos, un lugar común de las discusiones entre los hegelianos, ¿no? Los famosos hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda. En la pelea de sí, el fin, entendido como término, se acababa en la realización del estado germánico cristiano, ¿no? Un poco los hegelianos de derecha decían, es que esto es la realización del fin, ¿no? Y los hegelianos de izquierda decían, no, es que el fin siempre se está actualizando, ¿no? Es un completo, no hay un final, no hay un término. Es el fin se actualiza permanentemente con el tiempo. Es decir, el sistema de Hegel trasciende a la época de Hegel, ¿no? Sería, digamos, un poquito la perspectiva, este, digamos, el debate. Y me acuerdo de haber consultado esto con algún colega hegeliano y decían, es que no está resuelto ese problema, ¿no? Por ejemplo, en la lectura de Koyeve, solo hay un fin. No es posible actualizarlo. La realización del absoluto es el fin final, ¿no? Este, o sea que no, no estamos alcanzando el fin y no cada presente es un absoluto, para nada, ¿no? El movimiento dialéctico tiene un término completo y no hemos llegado ahí. Sí, un poco lo que vamos a leer en Fukuyama, en Francis Fukuyama, con este famosísimo ensayo del fin de la historia. Una actualización de lo de Koyeve a propósito de la caída del bloque soviético y la pretendida llamada fin de la Guerra Fría, ¿no? No sé por qué dije pretendida. El fin de la Guerra Fría, ¿no? Y este, vamos a abordar el problema del fin, tal vez no con la profundidad ontológica que acabas de abrir a la reflexión. Pero sí, sí que nos vamos a meter un poquito en eso, ¿no? Ahorita me están dando ganas de buscar más algo que trabaje la problemática general del fin en la historia. Este, de los fines o el fin o la finalidad o el telos o el escatos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, este, este no es. Acá. Bueno, voy a tal vez a recuperar el último cachito que estábamos discutiendo, ¿no? Todavía Lobbis exponiendo a Hegel y me voy a seguir, ¿no? Como retomar el argumento y me sigo. Venía este, Lobbis en su reconstrucción sobre la diferencia entre historias como acontecimientos reales e historia unitario como el sentido y la reflexión del acontecer, ¿no? Lo que dice Lobbis es Hegel, dice que hay una relación esencial entre ambos, ¿no? No son agua y aceite, ¿no? Digamos, la, la historia y el acontecer, ¿no? La historia y las historias. No, no, no son como agua y aceite. De hecho, Hegel dice, uno se podría dedicar toda su vida a estudiarlo en las historias, ¿no? Lo acontecido. Pero para la, como dicen, para el pensamiento especulativo no es suficiente. No se puede quedar en el estudio de lo acontecido. Quiere conquistar la forma de lo acontecido. Quiere poder dar cuenta de por qué lo acontecido es racional. Esto es lo que desea el pensamiento libre y especulativo, dice Hegel. Y por eso va más lejos, ¿no? Bien, entonces vamos a decir, vamos a ponerlo de una forma muy clara. Los hechos y la conciencia reflexiva sobre los hechos evidentemente están profundamente relacionados, ¿no? Y además no se dan en dos momentos distintos, sino que ocurren simultáneamente. Esto es una cosa muy dialéctica, ¿no? El inaugurar dos planos simultáneos de existencia. A ver, lo voy a dibujar. A ver, es parecido al, perdón, esto no lo había leído, Enrique. Es parecido a lo de Kant con la sociedad perfectamente justa. Lo del fin, ¿no? Sí. A ver, fíjense. Hegel dice, el espíritu llega a inaugurar un segundo universo. Entonces vamos a decir, este es el universo. No crean que estoy siendo terraplanista, nada más estoy dibujando el piso. Y aquí estamos parados encima del piso. Entonces diríamos, estamos, mientras que estamos en el piso, estamos actuando, ¿no? Estamos actuando sobre el mundo. Ahora sí, me quedaron mis dibujos espectaculares, ¿no? Estamos haciendo cosas en el mundo y este es un primer nivel de existencia, el hacer en el mundo. Pero al tiempo que estamos haciendo en el mundo, somos conscientes de que estamos haciendo en el mundo. Es decir, somos autoconscientes. Fíjense, Hegel dice, no solo somos conscientes, sino que somos autoconscientes. Y el ser autoconsciente abre un segundo y simultáneo universo de existencia. Y hay momentos en donde la autoconsciencia es mucho más evidente y estorbosa, ¿no? Voy a poner ejemplos burdos, si quieren, o muy mundanos, para que cachen, ¿no? Cuando estás en la secu y vas caminando por el patio, vas caminando tranquilamente por el patio, hasta que ves que del otro lado te está viendo caminar por el patio quien te gusta, ¿no? Y entonces te haces profundamente consciente de que estás caminando por el patio. O sea, te haces consciente sobre ti mismo a partir de un desdoblamiento de verte observado por alguien más, ¿no? No sé si el ejemplo les queda claro. O sea, para mí es así como, obviamente todos experimentamos eso, ¿no? O una cosa es estar jugando con los cuates, ¿no? O con las cuatas, no sé. Y otra cosa, cuando te das cuenta que la persona de interés te está observando mientras juegas con los cuates o con las cuates. Y entonces te haces consciente de que lo estás haciendo, ¿no? Claro, estoy poniendo ejemplos burdos. Pero en esos momentos burdos o de crisis estalla la simultaneidad de el existir y la conciencia sobre el existir que siempre está allí. Siempre está allí, pero hay momentos en donde estalla y se siente uno extrañado y pierde la automaticidad de este general acompasamiento, ¿no? O sea, vamos a decir, siempre estamos en el mundo y somos conscientes de estar en el mundo. Siempre. Siempre tomamos té y somos conscientes de que tomamos té. Siempre. Pero notamos la duplicidad en los momentos crisis. Cuando hay un hipo entre las dos cosas. Entre el estar en el mundo y ser consciente en el mundo se desautomatiza a partir de un proceso de enajenación, vamos a decir así. Es decir, cuando te ves a ti mismo desde fuera. ¿Por qué te ves a ti mismo desde afuera? Pues, o sea, el famoso desdoblamiento astral nos pasa en todo momento, en la cotidianidad. Cuando nos observamos a partir de los ojos de quien queremos que nos observe, ¿no? Y nos vemos siendo observados. Y ahí se desautomatizan los dos mundos, los dos planos de la existencia, ¿no? Hay un hipo entre este existir en un primer plano y este existir siendo consciente de este existir, ¿no? Eso lo pueden encontrar en Hegel. Esta duplicidad de planos. Entonces, lo que dice, lo que dice Lovitz de Hegel, es que los hechos y la conciencia sobre los hechos, o sea, o el acontecer y la conciencia sobre el acontecer, siempre es simultánea, ¿no? Bueno, los pueblos que carecen de conciencia histórica, carecen de verdadera historia. Habíamos leído en la enciclopedia de filosofía iberoamericana, el ensayo sobre el antiguo Egipto, decía como relatos, o sea, historias, hay registro de historias desde tiempos antiguísimos, ¿no? Tan así como el 5000 antes de Cristo, o algo así. Historias, para los egipcios hay desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que no hay evidencia de que haya es una reflexión profunda sobre la conciencia sobre el acontecer histórico, ¿no? Y un poco el argumento era, no tienen un relato genético profundo, de Génesis profundo, ni un relato apocalíptico o un mito apocalíptico demasiado fuerte, ¿no? Decía el argumento de ese ensayo, lo que denota que el acontecer, o sea, lo que dice el autor es eso no tendría una filosofía de la historia. Él, Hegel, es muy rudo con eso. Dice que cuando no hay eso, cuando no hay conciencia histórica, entonces realmente se carece de historia. Me parece un poco fuerte, ¿no? Me parece un tanto exagerado y no sé bien si las implicaciones son que es más contingente el acontecer en esos pueblos. O sea, es más accidental, menos necesario, menos universal, menos tiende a fijarse como espíritu del mundo, etc. Me parece que hacia allá va la afirmación de Hegel. Dice Lovis, el hilo conductor en Hegel es el progreso hacia la libertad. Y esto ya se los leí, ¿no? Es el retachado, esa frase de la idea, ¿no? La idea es la realización del concepto de la libertad humana, etc. Que es lo que es Dios y la voluntad de su, y la naturaleza de voluntad, que es la misma cosa. De ahí se deriva la conciencia de sí, de la libertad se deriva la conciencia de sí, y la supremacía del espíritu y el desprecio por la naturaleza. Todo esto es en Hegel, ¿no? Más adelante, Lovis va a alabar la forma de historiar de los griegos, ¿no? Nos dice que el motivo de que no haya sido filosófica la forma de historiar de los griegos es porque los griegos consideraban el acontecer como algo singular, particular y en este sentido contingente. Creo que esto sí lo discutíamos la sesión pasada, ¿no? O sea, para los griegos era contingente, era necesariamente pasajero, era necesariamente algo mutable. Y ellos estaban preocupados por la permanencia, ¿no? Por la trascendencia, en este sentido, no por los acontecimientos, sino por lo que está fuera de esta mutabilidad del mundo, ¿no? Por lo tanto, no podía haber conocimiento de ello, conocimiento filosófico de ello, ¿no? En todo caso, podía haber registro de los acontecimientos, pero no una reflexión filosófica sobre ello. No tendría sentido, ¿no? Más abajo, y esto es algo, digamos, polémico que se va a aventar a decir Lovis, es que el que historia universal es un concepto erróneo. Solo puede ser universal lo natural, dice Lovis. Historia natural, por lo tanto, es un concepto incompatible. O sea, está hablando de cosas incompatibles. La historia no puede ser universal. Lo único universal puede ser la naturaleza. La historia es humana. La historia universal, en este sentido, es exclusivamente humana. ¿Y cómo es exclusivamente humana? No. O sea, no puede ser universal. El mundo existe previo a nosotros, ¿no? Independiente a nosotros. Claro, no tiene sentido, no tiene forma. Fuera del espíritu, no hay forma. Porque lo que llega a ser el espíritu en el mundo, dice Hegel, cuando les digo espíritu, me refiero a la conciencia, Hegel, ¿no? Lo que llega a ser el espíritu en el mundo es dotarlo de forma, ¿no? Me imagino que les he contado previamente el chiste de Lisa, ¿no? Y del árbol en el bosque, sí se los he contado. Me imagino hasta la náusea, ¿o no? Un ejemplo de los Simpsons, ¿no? Hay un capítulo... Ok, se los explico. Hegel, puramente Hegel. Hay un capítulo en el que Bart está jugando mini golf, ¿no? Y va a tener un torneo. No me acuerdo si el opositor es Milkaus o es el hijo del jefe Gorgory. En fin, no importa quién es el opositor. Están entrenando a Bart porque llega a la final. Y Homero y Lisa tienen estrategias muy distintas de entrenarlo, ¿no? Homero, como que... Bueno, la que me interesa es la de Lisa. Lisa lo pone a reflexionar, ¿no? Así, filosofía zen, ¿no? En una de esas le pregunta a Lisa a Bart. Bart, ¿cuál es el sonido de un árbol en el bosque cuando cae? Si no hay nadie para oírlo, ¿no? Entonces Bart hace así, pues es... Y Lisa le dice, no, Bart, piensa. O sea, si no hay nadie para oírlo, ¿cuál es el sonido de ese árbol en el bosque? O sea, si no hay un testigo. O sea, pregunta por el testigo, ¿no? Entonces Bart pone ojos de nirvana, ¿no? Unos puntitos así de... Entró a otra dimensión y entiende y hace un tiro perfecto en el mini golfito, ¿no? Bueno, eso es Hegel. O sea, lo que dice Hegel es el mundo natural evoluciona. Está, existe, excede, es previo. Pero no tiene forma. No tiene concepto. Es una mancha amorfa de ser. Lo que llega a ser el espíritu en el mundo es adotarlo de forma. Y una vez que... A ver, este espiral se los voy a dibujar. A ver, pero primero hay comentarios en el chat. Bueno, les voy a dibujar el espiral hegeliano, ¿no? Evidentemente, voy a dibujar el mundo natural en verde. Porque así nos representamos a la naturaleza. Entonces, está el mundo natural evolucionando. Y como un momento de este proceso de evolución, nace el espíritu. Como un momento que se desprende de la evolución del mundo natural. No quiere decir que el mundo natural por esto, por este desprendimiento o esta evolución que resulta en el ser consciente, vamos a decir darwinistamente, este momento de evolución es el nacimiento del ser humano en el mundo. Es un momento de la evolución del universo natural. Pero en ese momento, el mundo natural queda subsumido al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece en el mundo natural ahora es para el espíritu. ¿Qué quiere decir que es para el espíritu? Quiere decir que todo acontecer ahora tiene un testigo que da cuenta de ese acontecer y le da forma y le pone concepto, le pone palabras y lo explica. El espíritu es el gran testigo que le da forma a lo que antes no tenía forma. ¿Qué quiere decir forma? Quiere decir la forma para la conciencia. Antes de ser forma para la conciencia es una mancha morfa y ya cuando digo mancha morfa ya lo estoy dotando de forma sin querer queriendo. Quiere decir es un jaos, es un abismo, como dice Siodo, ¿no? Lo primero era el jaos. Eso suena más a un orden lógico que a un orden cronológico. Bueno, justamente Hegel es un gran aristotélico. Un gran aristotélico. Claro, es este dialéctico. Pero claro que es un orden lógico. Vamos a decir, una vez que el espíritu irrumpe en el mundo, el ser queda subsumido. El ser queda subsumido en una forma lógica porque eso es lo que hace el espíritu sobre el mundo. Lo dota de una forma lógica, ¿no? Cada la fenomenología del espíritu es la lógica del mundo, según Hegel, ¿no? La lógica del mundo a partir de cómo es producido por la conciencia. No por nada Marx se va a pelear con Hegel diciendo que Hegel piensa que el mundo es producto de la conciencia. Justamente por esto, ¿no? Porque parece más lógico que cronológico. Bueno, ¿por qué me metí con eso? Espérate. Bueno, ah, justamente porque les estaba diciendo cómo el mundo existe sin nosotros, pero no tiene forma. Historia universal es específicamente humana, ¿no? Es el sentido que dota el ser humano para la historia. Y entonces lo que va a decir Lovis es que en la modernidad se escinde el mundo, se parte, se divide justamente en estas dos cosas, lo natural y lo humano. Y en ese proceso decisión fueron fundamentales Vico y Descartes. Justamente vamos a decir Descartes desde una postura epistemológica, ¿no? Vale recordar la res cogitans y la res extensa, ¿no? La cosa pensante y la cosa extensa, el mundo material y son dos sustancias claramente, ¿no? Y para Vico lo mismo, vamos a decir, la división en la medida en que la historia es para el ser humano, ¿no? Y se divide entonces del del universo natural. Bueno, según Lobbis, Marx y Hegel solo consideran a la naturaleza como antecedente necesario para la historia humana. Y Hegel, como les digo, por esta espiral, ¿no? Y porque cuando irrumpe el espíritu en el mundo, subsume todo lo demás, ya nada está fuera del espíritu. Nada. Fíjense qué fuerte. No existe nada afuera del espíritu. Una vez que irrumpe, todo lo demás queda subsumido. ¿Por qué? Porque hasta lo que desconocemos es desconocido para la conciencia. Y en este sentido, no hay nada en el universo que exceda al mundo espiritual. les quiero leer un pedacito de estas, justamente este desarrollo cuando empieza a hablar de lo que hacen Marx y Hegel. Voy a abrir la lectura que no la tenía abierta. Espérame un segundito. Sí, en la tres veintiséis, cero, tres veinticinco. Bueno, aquí está lo que les acabo de decir. La historia universal es literalmente un concepto erróneo, pues solo un mundo que existe por naturaleza es universal y omnicomprensivo y nuestro mundo histórico es dentro de él algo pasajero, es específicamente humano y por lo tanto no puede ser universal, etcétera, etcétera. La parte que les quiero decir es, bueno, aquí viene lo de cómo Descartes y Vico construyeron la dicotomía entre el mundo natural y el mundo humano. Es decir, al final de esta decisión entre naturaleza e historia se sitúa la frase de Marx, discípulo de Hegel, la historia es la verdadera historia natural del ser humano. Es decir, el mundo natural del hombre no es el mundo de la naturaleza sino el de la historia por cuanto es él quien ha creado este mundo mediante el trabajo. ¿Están viendo o estoy hablando fuera de o no les compartí pantalla nunca? No compartí pantalla. ¿Por qué no me dicen compañeros díganme no sean así? Ok, ahora sí. Perdón. No, 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 pues yo. A ver, acá está. La historia es la verdadera historia natural del ser humano. Fíjense la interpretación de Lois sobre esa frase. El mundo natural del hombre no es la naturaleza, dice Lois, que dice Marx, sino que el mundo natural del hombre es la historia. ¿Por qué? Porque es este, la historia, el mundo producido por el hombre. yo acá no estoy tan de acuerdo con la lectura de Lois, pero digamos no vale la pena meternos ahorita en eso. Este, hay momentos en donde claramente digamos el materialismo de Marx está hablando de que el cuerpo inorgánico del hombre es el mundo natural, etcétera. hay varios pasos, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que es material en el materialismo histórico? Fíjense la lectura que hace Lois de Marx un poquito más abajo. Para Marx y para Hegel, la naturaleza es tan solo la condición previa subordinada de la actividad histórica humana, por ejemplo, a través de las circunstancias geográficas y climáticas que la condicionan. Como afirma Marx, señala Marx una sarcástica afirmación, la primacía de la naturaleza sobre la historia ya solo existe en algunas islas de coral australianas de origen reciente, es decir, donde no hay un ser humano que trabaje sobre ello, ¿no? Me voy a saltar toda esta parte, ¿no? Hablando de una manzana por ejemplo, no interesa Marx si están árboles frutales, sino que este aparente producto de la naturaleza fuera importado a Europa en una época determinada debido a ciertas circunstancias económicas, sociales y que como mercancía se convirtiera en dinero. Bueno, ya ni me voy a pelar con eso. El hecho de que incluso el ser humano históricamente productor no sea un homúnculo que se generó por sí solo, sino una criatura de la naturaleza como la manzana es una apariencia carente de todo interés. Y aquí vamos a decir el materialismo histórico y el existencialismo se tocan. El ser humano es producto de sí mismo, es un producto histórico. La verdad reside por contra en la autoproducción del mundo histórico. fíjense Lovitz igual que Sartre más adelante van a ver una coincidencia entre el materialismo histórico y el existencialismo. Digamos, el materialismo histórico habla de la autoproducción del ser humano. En la autoproducción del mundo histórico por medio del trabajo humano que cambia la faz de la tierra. Ahorita nos es tan actual el cambiar la faz de la tierra que hablamos de antropoceno. O sea, somos factor geológico ahora. Bueno, no solo de antropoceno sino de capitaloceno. Es decir, transformamos realmente la faz de la tierra. No solo la parte más superficial sino, les digo, somos una capa geológica del planeta. La única idea fundamental que Marx supo extraer de la fenomenología del espíritu es de hecho que el hombre crea su mundo y se crea por tanto a sí mismo a través de la actividad del trabajo que todo lo transforma. Este pedacito hace referencia al famoso fragmento de la fenomenología del espíritu que llamamos la dialéctica del amo y el esclavo. Se la van a topar a lo largo de su carrera de otras materias. Seguramente algunos de ustedes ya se han enfrentado a eso de la dialéctica del amo y el esclavo. Lo que dice Lovis es lo único que entendió Marx realmente esencial de la fenomenología del espíritu es que el ser humano se produce a sí mismo y a su mundo a través del trabajo. Eso es de Hegel y les voy a explicar esta dialéctica del amo y el esclavo rápidamente. En ese texto que se llama Fenomenología del espíritu Hegel está discutiendo con toda una tradición epistemológica. Está preguntándose por cómo conoce la conciencia y vamos a decir había visto había habido respuestas racionalistas había habido respuestas empiristas los que decían se conoce por la pura experiencia los que decían se conoce por la pura razón y en esa discusión del idealismo y el materialismo nos podemos ir a matices a desarrollos etcétera ¿no? Pero Hegel lo que va a hacer es ir muy muy mucho más lejos que las epistemologías tradicionales porque donde se detienen las epistemologías tradicionales es en cómo se relaciona el individuo con un objeto como conozco el objeto pero a Hegel la relación entre un individuo particular y un objeto no es apenas un momento muy primigenio de la epistemología digamos Hegel va a construir una epistemología política es decir cómo conoce la humanidad en la historia cómo se manifiesta la conciencia universal en la producción y la construcción histórica del mundo entonces en este viaje que empieza con la relación de la conciencia individual con el objeto hasta llegar a la forma en la que la humanidad entera conoce el mundo y se relaciona con el mundo a través de sus instituciones políticas hay un punto en el que la conciencia ya nos está enfrentando a objetos y nos está enfrentando a otras autoconciencias es decir en la epistemología de Hegel importa como un momento más elevado del conocer cuando levantamos los ojos del objeto y vemos a otro sujeto vamos a decir así ahorita en frente de nosotros y entonces viene una escena muy rara viene una escena de necesidad de ser reconocido porque la autoconciencia que se enfrenta a un objeto se reafirma en el sentido de ser autoconciencia bueno lo tomo lo manipulo lo uso lo entiendo y me siento autoconciencia usando un objeto el problema es cuando me enfrento a una otra cosa en el mundo que no se comporta objetivamente hay una peli no sé si han visto la versión de el príncipe y el mendigo de Mickey Mouse perdón tengo que mostrarles una escena maravillosa en la que se conoce en este el príncipe y el mendigo precisamente a ver la voy a buscar mejor en youtube porque viene ahí justamente una escena de búsqueda de reconocimiento esta escena esta escena ni siquiera la voy a poner no está en el corte a ver espérense ustedes no escuchan ahí el audio espérenme entonces tantito espérenme tantito les voy a compartir audio también ok nada más les voy a adelantar la peli la peli aquí aquí que diablos pasa aquí fuera esto te parece gracioso te no te o no te o no te o no te o no te Espera, 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 un momento Dime, ¿quién eres? Bueno, hasta ahí Para mí eso es la dialéctica del reconocimiento O sea, una autoconciencia Que se enfrenta por primera vez Con un espejo O sea, una autoconciencia que se enfrenta a un otro yo Un yo que se enfrenta a un otro yo Que está allá afuera en el mundo Y es un espejo en principio Vamos a decir, todo este juego de Se mueven igual, ¿no? Está el juego del espejeo Pero de repente, dice Hegel En este juego de espejeo Uno se siente descolocado ¿Cómo es que hay un otro yo? ¿Cómo es que hay un otro yo? Hasta antes de este un otro yo Solo había un señor de los objetos La autoconciencia, ¿no? Pero en este momento Dice Hegel Se abre una lucha a muerte Por el reconocimiento Porque cada una de estas autoconciencias Necesita ser reconocida Como sujeto No como objeto Y quiere obligar al otro A comportarse como objeto Es decir, como el que se manipula Entonces, viene una lucha a muerte Por el reconocimiento, dice Hegel En el que los dos están dispuestos A matar Para que el otro los reconozca Como autoconciencia Un poco como Yo siempre pongo un ejemplo de tránsito Que es un ejemplo muy pequeño burgués En una boca calle Dos automóviles con historias De autoconciencia de ellos Dos individuos Llegan a formarse ¿No? Y empieza a avanzar la fila Y cuando llegan a la boca calle Los dos sienten legítimamente Que les toca Por justicia Porque se formaron hace 35 minutos Pero cada uno de los dos siente lo mismo Y entonces empieza la lucha Por el reconocimiento Que el otro reconozca Que me toca pasar en este momento a mí ¿No? Y los dos se sientan igual de legítimos En el reconocimiento Y empiezan a aventar el carro El carro El carro Hasta que uno tiene más miedo De chocar Que ganas de ser reconocido Y el otro dice Me vale sorbete ¿No? O sea Chocamos Pero me toca El que tuvo más miedo De chocar Que de ser reconocido Al final Deja pasar Perdón Perdón Ya me perdí en el chat Lo que dice Hegel Es lo mismo En esta lucha Por el reconocimiento Hay alguien Que no tiene miedo A la muerte Está dispuesto A morir Para ser reconocido Y otro En cambio Que tiene más miedo A la muerte Que ganas de ser reconocido O sea Hay un primer momento De De ceder Entonces El que no cede El que no tuvo Miedo a la muerte Se convierte en amo Es el reconocido Y se afirma En su yoidad ¿No? Mientras que el otro Queda descolocado Porque se sabe Autoconciencia Pero no fue reconocido Y ese se convierte En siervo ¿No? Y sin embargo El siervo Siente la contradicción De saberse autoconciencia Y no haber sido reconocido Mientras el que fue Reconocido Se siente en sus laboreles Y no hace nada ¿No? Ya Se siente reconocido Se siente afirmado En su subjetividad Entonces dice Hegel El siervo El esclavo El que tuvo más miedo De morir Que ganas de ser reconocido Tiene que resolver La contradicción De ser una autoconciencia Saberse un yo Y no haber sido reconocido Y entonces ¿Qué hace? Trabaja El siervo Es el que trabaja El esclavo Es el que trabaja Cuando trabaja Transforma al mundo Y lo transforma Bajo un proyecto suyo Un proyecto subjetivo Y cuando produce el mundo Como él se lo había imaginado Inyecta subjetividad En el mundo Y se reconoce a sí mismo En ese mundo Transformado Entonces dice Hegel La aparente dialéctica Entre el amo Y el esclavo Se resuelve Aparentemente Con el reconocimiento Pero ahí no termina La dialéctica El amo Se siente en sus favoreles Y no hace nada El siervo Tiene que trabajar Y transformar En el mundo Para verse reflejado En la objetividad Transformada del mundo Y entonces ve No sé En el edificio En el carro Un proyecto subjetivo suyo Que lleva al ser Y así Transforma el mundo Y es el que realmente Se libera Entonces lo que dice Lobby es Marx aprendió Esta dialéctica El amo Y el esclavo Es el que trabaja El que realmente Produce Y transforma El mundo Y esto es lo que es Realmente material En el materialismo Histórico Va a decir Lobby de Marx ¿No? Lo material Se refiere A la apropiación Humana De lo natural Cuando Marx Habla de materialidad Dice Lobby No está hablando De la naturaleza Natural Está hablando De la naturaleza Tal y como es Apropiada Por la acción Humana Entonces viene Una especie De recorrido Resumen De lo que sería El materialismo Histórico Según Lloyd ¿No? Lo primero Sería la determinación De la conciencia Por el ser social Es una famosa Es un famoso pleito De Marx Con Hegel La cita de Marx Dice No es la conciencia La que determina El ser O la que produce El ser Que era lo que decíamos Hace rato Con el espiral No es la conciencia La que produce El ser En tanto que excede Al universo natural Sino más bien El ser social Es el que determina Y produce La conciencia ¿No? Es el primer punto Segundo punto En el recorrido Lois La diferencia Productiva Del ser humano Frente al animal Esto es digamos Un argumento De la De Del El texto De Marx Que se llama La ideología alemana Les voy a leer La cita Aquí está La ideología Alemana El primer capítulo Va a establecer Este Va a establecer Marx Bueno es una Cuautoría Van a establecer Marx y Engels A ver Se ha Hecho el esfuerzo De distinguir Al ser humano De los animales A partir de muchas Afirmaciones ¿No? Que si es el único Animal religioso No sé si lo dicen Así creo que si Mircella Iba a decir eso El homo religioso ¿No? Que si es racional Que si es el único Que se ríe Que si es el único Bla 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 ¿No? Que las antropologías Filosóficas Han ido por todos lados Es el único Es el único animal Libre Etcétera Lo dicen Marx y Engels No importa Cómo nosotros Lo distinguimos A él Sino cómo Él El ser humano Como especie Se distinguió A sí mismo De los demás Animales Es un giro Como Copernicano ¿No? En la concepción De la antropología Filosófica Y lo que van a decir Es El ser humano Empieza A distinguirse De los demás Animales Cuando empieza A producir Sus propios Medios de vida Se les leo A cita Dice En la página 19 Podemos distinguir Al hombre De los animales Por la conciencia Por la religión O por lo que se quiera Nosotros Podemos hacer La distinción Como querramos Pero el hombre Mismo Se diferencia De los animales A partir del momento En que empieza A producir Sus medios De vida Paso Este Que se haya Condicionado Por su organización Corporal Al producir Sus medios De vida El hombre Produce Indirectamente Su propia Vida Material Y lo que está Tomando nota Y recupere El argumento La diferencia Productiva Al ser humano Frente a los animales Ser humano Se distingue De los demás animales O tiene un comportamiento Animal Específico Cuando produce Sus propios Medios De vida ¿No? También recupera La especificidad Del modo De producción Según Marx ¿No? Según Cómo Específicamente Estamos organizados Para producir La vida Somos Producimos Vidas Distintas Etcétera Lo voy a decir Lovis De ahí Que todo lo Superestructural Sea reflejo Del modo Producción Esto no Está en Marx Pero sí Está en los Marxistas ¿No? La superestructura Como reflejo Todo lo político Todo lo jurídico Todo lo ideológico Lo filosófico Sería Desde esta lectura Un mero reflejo De cómo Estamos organizados Para producir La vida material El siguiente La siguiente Premisa Entonces sería Según Lovis La historia No empieza Con el espíritu Como quiere Hegel Sino Con la producción De los medios Para satisfacer Las necesidades ¿No? Una premisa Básica Del materialismo Histórico Entonces El desarrollo De las fuerzas Productivas Vamos a decir De la tecnología De la técnica Etcétera Desarrollar Eso Lleva a la historia A convertirse En un Proceso Universal Cuando el Mercado Se expande O sea Vamos a decir Vamos a pensarlo Seriamente ¿Cuándo se hace La tierra Realmente Esférica? Van a decir Que soy Terraplanista No No estoy Diciendo Eso Estoy Diciendo Que Durante Mucho Tiempo La tierra Fue Plana ¿No? En el sentido En el sentido De que esa Era la verdad Histórica Del periodo ¿No? Es como Les digo En G La verdad También es Histórica Y el mundo Se produce A partir De verdades Y el mundo Se producía A partir De una Tierra Plana Cuando Realmente La tierra Se vuelve Esférica No se vuelve Esférica A partir De una Teoría Se vuelve Esférica A partir De una Bueno Cuando se Circunnavega ¿No? De una práctica Y cuando se Circunnavega Con la expansión De los mercados Piensen ¿Por qué? Hace Colón El viejo Las indias Orientales Por el Oeste Lo hace Para llegar A las rutas Comerciales Que estaban Impedidas Por el Imperio De los Turcos Otomanos Es decir Es la necesidad De la expansión De las fuerzas Económicas Y la construcción De un mercado Mundial Lo que hace Al mundo Realmente Esférico Esto está También En el Manifesto Del Partido Comunista Y también Lo está Recuperando Lobby ¿Por qué? Ok Vamos a leer Ese cachito A ver Ay Dios Y bueno El príncipe Y el mendigo Espérenme tantito Bueno Aquí vienen Las citas Que respaldan Todo lo que Les acabo De decir Lo material Del materialismo Histórico No es pues La naturaleza Sino Su apropiación Por parte Del hombre Cuando Marx Habla de las Condiciones De vida Materiales De los seres Humanos Se dirige Negativamente Contra el punto De partida Hegeliano Que son las Experiencias De la Conciencia Y apunta Positivamente A las Condiciones Históricas Del trabajo Y la producción El sentido Simple y Fundamental Del materialismo Histórico Radica En el retorno A las Así Entendidas Formas De vida Materiales A las Circunstancias Laborales Y productivas Condicionadas Por la Historia Su Exacerbación Crítica Proviene De la Controversia De Marx Con el Idealismo De la Filosofía Alemana Que Construyó La historia Real De la Humanidad Como una Historia De la Idea Del espíritu Y de la Conciencia Marx Formula Su Tesis Materialista Afirmando Que no Es la Conciencia La que Determina El ser Sino A la Inversa Es el Ser Social No Material El ser Material O sea Social Económico Y en general Histórico Del ser Humano El que Determina También Su Conciencia Se puede Distinguir A los Seres Humanos De los Animales Escribe Marx Aquí viene Toda la Cita Que les Acabo De Leer De la Ideología Alemana Ese Modo De Producción No es Una Mera Reproducción De la Existencia Física Sino Siempre Ha sido De hecho Una Forma Determinada De la Actividad Humana Una Forma De Vida Históricamente Determinada Los Individuos Son Tal Como Manifiestan Su Vida Produciendo Activamente Esto O Aquello Lo Que Son Coincide Con Lo Que Producen Y Con La Manera En Que Lo Hacen Fíjense Una Ontología De La Producción Lo Que Son En La Dimensión Del Ser Coincide Con Lo Que Producen Dale Bruno Pues Me Me Regresa A lo Que Hablabas Al Principio De La Clase So Esta Diferencia Entre La Naturaleza Y Lo Espiritual En El Sentido A ver Si estamos Buscando También Los Límites Y Los Orígenes Del Ser Humano Cuando Pasamos De Ser Animales A Ser Esta Situación Particular Que Vamos Tener Una Cultura Ser Espirituales Y Podemos Tendemos A pensarlo Como Bueno Cuando Fue Que Hubo Una Ruptura Ontológica Y Que Dejamos Ser Naturales A Ser Espirituales Y Según Lo Que Estoy Entendiendo Con Esto Es Que Marius Plantea Que No Es Una No Es Una Ruptura Sino Que Es Un Proceso Material En Donde Mientras Vamos Produciendo A Partir De La Naturaleza Pues Ahí Está El Paso ¿No? O sea Vas a Ser Un Objeto Natural A Ser Un Objeto Cultural Un Objeto Producido Pues 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 Sí Justo Fíjate Vamos A Cual Es El Harakiri Materialista Que Le Hace Marx A La Dialéctica Voy a Regresar Al Esquemita Que Traíamos Al Principio Gracias Bruno Por Plantarlo Así O sea Este Esquemita Es La Dialéctica ¿No? En Este Irrumpir De La Conciencia En El Mundo A Ver La Verdad Es Que Hegel No Se Mete Mucho En El Proceso De La Disrupción De La Conciencia En El Mundo Pero Se Podría Decir Que Parece Que Al Nacer El Ser Humano Nace La Conciencia Y Con Ese Proceso Se Subsume Al Mundo Natural O Sea Es Decir El Espíritu Nace Junto Con El Ser Humano Lo Que Diría Marx Es No A ver Espérate Lo Estás Yendo Al Revés El Espíritu Es Autoproducción De Este Animal Que Empieza A Producir Sus Propios Medios De Vida O sea La Producción Del Espíritu Es Resultado De Un Animal Que Se Empezó A Distinguir De Los Demás Animales Al Empezar A Producir Sus Propios Medios De Vida Claro Acá Podemos Decir Muchas Cosas ¿No? Toda Antropología Filosófica Comete El Error De Meter A Los Animales A Todos Los Animales No Humanos En El Mismo Saco Y He Tenido Como Muchas Pláticas Con Biólogos Es Es De Una Ignorancia Supina Lo Que Hacen Los Los Este Los Filósofos Porque No Sabemos Suficiente De Los Demás Animales ¿No? O sea Los Castores También Producen Medios De Vida Que Son O sea Un Día Neta Pónganse A ver Discovery Channel ¿No? O sea Las Casitas Que Se Arman Que Tienen Entradas Subterráneas Y Estancias O sea Si Son Productos De Ingeniería Espectacular Entras Por Debajo Del Agua En Un En Una Construcción Sub Y Supra Acuática Y Las Estancias Son Secas ¿Cómo Le Hacen Para Que No Se Inunde La Estancia Es Producen Sus Propios Medios De Vida Lo Mismo Que Un Panal Es La Procción De Un Medio De Vida Etcé Exacto Enrique Los Panales Son Geniales ¿No? Más Allá De Si Otros Animales También Producen Sus Medios De Vida Lo Que Dice Marx Es Que Este Animal En Particular Se Empezó A Distinguir De Los Demás En El Momento En El Que Todos Los Medios De Vida Los Empiezan Vamos A Decir Marx Cree Que El Ser Humano Produce En Mucha Mayor Medida Sus Propios Medios De Vida Que Cualquier Otro Animal No Solo Donde Vive Lo Que Calza Lo Que Viste Las Herramientas Que Utiliza El Grado De Complejidad Digamos De Las Herramientas Vamos A Decir El Ser Humano Se Distingue De Los Demás Animales Precisamente Por La Complejidad De La Producción De Sus Propios Medios De Vida No Nace La Conciencia Ahí La Conciencia Es Un Resultado De Este Proceso Productivo De Su Mundo O sea Más Bien La Conciencia Está Determinada Por La Producción Del Mundo Y No Al Revés No El Mundo Está Determinado Por La Conciencia Este es el Harakiri Materialista Que Le Hace Marx A Hegel Que También Tiene Este Sus Dimensiones De Problema Regreso al texto Pero Si Definitivamente Tiene Que Ver Con Lo Que Hacíamos Al Inicio Por Eso Dice La Historia No Empieza Con La Llamada Historia Del Espíritu La Historia No Empieza Cuando Nace El Ser Humano En El Mundo Y Entonces Todo Ahora Es Para El Espíritu Sino Más Bien Según Marx Nace Con La Producción De Los Medios Más Primitivos Para Satisfacer Las Necesidades Elementales Esa Historia Originaria Se Va Diferenciando Y Ampliando Al Aumentar Y Ser También Más Exigentes La Necesidad Con La Expansión De Las Diferentes Formas De Producción Y De Comunicación La Historia Se Convierte En Historia Universal Que Tiene Su Reflejo En Un Mercado Mundial Marx Contrapone Este Concepto Socio Económico De La Historia La Idea Hegeliana De Un Espíritu Universal Que Solo Es Según El propio Marx Un Sujeto Imaginado O sea Que No Es Real Para Marx El Espíritu Universal Dos Años Después De Escribir La Ideología Alemana Que Es Una Controversia Crítica Con La Filosofía Post Hegeliana Está Peleando Con Bruno Bauer Y Max Stirner Y Digamos Sus Antiguos Colegas De Los Jóvenes Hegelianos Marx Publica El Manifiesto El Partido Comunista Bueno A ver Los Dos Textos Aquí Mencionados Ideología Alemana Y Manifiesto El Partido Comunista Son Dos Coautorías Entre Engels Y Marx ¿No? También Totalmente Imbuido De Una Concepción Basada En Una Filosofía De Historia Fíjense Cómo Lo Lee Lo Su Tesis Principal Es Que El Curso De La Historia Humana Es Un Proceso Antagónico La Lucha De Clases Así Empieza ¿No? La Primera Línea En Manifiesto El Partido Comunista Dice La Historia De Las Sociedades Humanas Es La Historia De La Lucha De Clases Es La Primera Línea Del Capítulo Uno Claro Porque Ya En El Prólogo Había Dicho Un Fantasma Recorre Europa Blah 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 ¿No? El curso De La Historia Humana Es Un Proceso Antagónico En El Conflicto Entre Dominadores Y Dominados Explotadores Y Explotados Se Va Acentuando E Intensificando De Forma Progresiva Hasta Decidirse Finalmente En La Lucha Entre Burguesía Capitalista Y El Proletariado Para Marx Al Final De Esta Lucha Se Haya La Esperanza Finalista De Que El Comunismo Al Eliminar La Economía Privada Acabe Con El Dominio De Los Hombres Sobre Los Hombres Si Esa 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 Que Podemos Extrar Del Manifiesto Es Es decir Acabar De La Opresión Del Hombre Sobre El Hombre Lo Plantea Si El Capitalismo Es La Última Era Antagónica Ajá Un Mundo Separa En Apariencia El Pensamiento Marxista De Sus Adversarios Mientras No Se Reconozca La Profunda Afinidad Que Une Los Pensamientos Exclusivamente Historicistas Fíjense Lo Que Hace Notar Lo Pareciera Que Marx Y Higgel Son Agua Y Aceite Eso Es Lo Que Se Pareciera Pareciera O Parece Es El Fetiche Cuando No Se Conoce Qué Es Lo Que Está En El Fondo Y Qué Es Lo Que Está En El Fondo Es Una Secularización De Una Historia Salvifica En Ambos Casos En El Idealismo Comunismo En El Pensamiento Revolucionario Marx Lo Que Hay Es Una Secularización De Una Historia De Salvación En El Fondo No Son Agua Y Aceite Son Profundamente Semejantes Eso Es Lo Que Está Diciendo Lo Y De Acá Eh Y Nada Más Para Terminar El 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 Ensayo Les voy a leer Otros Dos Cachitos Lo Que Nota Lobbiz Es Que La Filosofía No Marxista Se Haya Paralizada Fíjense Aquí La Filosofía No Marxista De La Historia Se Encuentra Paralizada Ante El Marxismo Porque Piensa De Manera Igualmente Histórica E Ideológica Y Porque Quiere Cambiar El Mundo Reducido A Historia Universal Aunque De Forma Menos Radical Y Menos Costosa Cien Años Después De Marx Ha Descubierto Que El Ser Humano Está Alienado Es Consciente Como Marx Obviamente Aquí Lobbiz Se Está Riendo Un Poquito De Esto En la Medida En la Que Marx Había Reflexionado Sobre La Alienación Mucho Tiempo Antes Tal Vez Del Que Se Está Burlando Aquí Es De Heidegger No En Ser Tiempo Reflexionado Sobre La Cosificación De La Conciencia Es Consciente Como Marx De Estar Emplazada Entre Un Mundo Caduco Y Un Nuevo Príncipe Histórico Se Siente Como El Joven Marx Desdichada Por El Hecho De Que Los Antiguos Dioses Hayan Muerto Y Que Un Nuevo Dios No Esté Aún A la Vista Bueno Para Marx El Nuevo Dios Es Está Con Marx Pero También Con Nietzsche Y Con Heidegger Convencida De Que El Ser Humano Ha Vido Hasta Ahora Debe Cambiar Y Que Toda La Historia Transcurrida Hasta Ahora Tanto El Mundo Europeo Como El De Su Filosofía Ha Tocado Su Fin Nada Nada Más Para 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 Acabar Quiero Mencionar Como Señala Que La Filosofía Actual La De Su Tiempo De Lo Que Carece Es De Un Dogma Y Se Lo Ve Es Que Carece De Un Carácter Absoluto Es Relativista No Tiene Doctrina Lo Cual Es A su Vez Una Ventaja Y Una Desventaja Fíjense Como En Este Diagnóstico De Lobby Se Empieza A Asomar Lo Que Se Va A Empezar A Llamar A Partir De Entonces La Condición Postmoderna Es Digamos La Siguiente Generación Filosófica Una Época Que Carece De Un Sentido Absoluto Que Es Relativista Que Carece De Dogma Justo Como Digamos Los Tiempos Postmodernos Bueno Hasta Acá Dudas Preguntas Comentarios Con El Ensayo De Lobby Todo Bien Ok Ok Bueno Pues Este Voy a Aprovechar La Última Media Hora Que Nos Queda De Sesión Para Empezar Con Leotard Leotard Tiene Una Condición Teórica Muy Notable Es 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 Pos Pos Marxista Si Si Cabe La El Calificativo Yo sé Que Pos Marxista Es Un Término Acuñado Por Por Este Ernesto Laclobe Chantal Muffe En los 80 Y lo Usan En un Sentido Muy Específico Pero Les Voy a Contarle Otard En su Juventud Es Es Marxista Crece En un Mundo Marxista Participa En un Colectivo Marxista Que se Llama Barbaria Civilización Que Trae Este Este Nombre Extraído De una Famosa Frase De Rosa Luxemburg Escribe Rosa Luxemburg Esta Militante Comunista Alemana Disidente Disidente Del Partido Social Demócrata Que Empieza A hacer Campaña En Contra De La Guerra Cuando Los demás O sea Los Compañeros De Partido En 1914 Votan A favor De la Guerra Mundial Toda la Social Democracia Que Es El Partido Mayoritario En El Estado Alemán A Principios del siglo XX Votan A Favor De la Guerra Entonces Los Marxistas De Izquierda De La Época Dicen ¿Qué Está Pasando? O sea ¿Cómo Es que Los Marxistas Están Votando A Favor De Una Guerra Imperialista Y Empieza A Hacer Campaña Rosa Luxemburg Y Publica Un Texto Espectacular Que Se llama El Folleto Junius Porque Lo Firma Anónimamente Como Junius Justamente Y En Ese Texto Rosa Luxemburg Dice Es que No Estamos Evolucionando Necesariamente Hacia El Comunismo Como Creen Los Filósofos Marxistas De La Segunda Internacional No Estamos Avanzando Históricamente Hacia El Comunismo O sea Fíjense Se está Peleando Con Una Forma De Concebir La Filosofía La Historia Del Marxismo Dice Más Bien Estamos Ante Una Distruntiva O Luchamos Por Construir El Socialismo Que Es Una Lucha Muerte O Vamos A Caer En La Barbarie Socialismo Barbarie Es La Gran Frase De Rosa Luxemburg En Este En Este Folleto Junius Claro No Es Que La Haya Inventado Ella Sino Que La Repera Del Programa De Erfurt Que Había Escrito Kowski Tiempo Antes No Importa La Que Dota De Sentido La Disyuntiva Es Rosa Luxemburg Y El Colectivo El Grupo Con el Que Había Militado Y Participado Intelectualmente Leotard En su Juventud Se Llamaba Justamente Así Socialismo Barbarie Y Leotard Pertenece A Este Grupo De Pensadores Que No Renuncia Al Pensamiento Crítico Pero Que Renuncia Al Marxismo Como Una Forma Doctrinaria De Producir Teoría ¿No? El Texto Que Vamos A Empezar A Trabajar Ahora Se Llama La Condición Postmoderna ¿No? Un Reporte Sobre El Conocimiento Y A 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 Es Un Texto Crítico Y Es Un Texto Que Fune En El Centro Del Debate Filosófico Un Término Que No No Era Principalmente Filosófico Y Lo Dice Así Leotard Es Un Término Que Leotard En Cuenta Entre Los Sociólogos Americanos De La Época O sea El Texto Está Escrito En 1979 En Algunos Sentidos A Usted Les Pu Parecer Prehistoria Tal Vez Si Vamos A Si Es Un Texto Tiene Diez Veinte Treinta Cuarenta Y Tres Años Si Ya No Es Un Texto Nuevo Es Un Texto Previo Al Internet Es Un Texto Previo A La Revolución Informática Aunque Ya Se Empezaba A Asomar ¿No? Me Da Un Poco De Risa Leer Estos Textos De No Se Leotardo O Haraway El Manifiesto Cyborg Se Los Recomiendo Es Una Maravilla Está Escrito En El 84 El Manifiesto Cyborg ¿No? Y Haraway Está Viajadísima Porque Es Porque es El Primer Texto Que Escribe Tipeado En Una PC En Una Computadora Personal Pero Digamos Hoy En En Nuestra Era Digital No O sea No No Se Del Del Ensayo Dice El Objeto De Estudio El Objeto De Este Estudio Perdón Es La Condición Del Conocimiento En Las Sociedades Más Altamente Desarrolladas He Decidido Usar La Palabra Postmoderno Para Describir Dicha Condición La Palabra Ya se Usa Actualmente En El Continente Americano Entre Sociólogos Y Críticos Designa El Estado De Nuestra Cultura Después De Las Transformaciones Que Desde Finales Del Siglo Diecinueve Han Alterado Las Reglas Del Juego Para La Ciencia La Literatura Y Las Artes El presente Estudio Va A Poner Estas Transformaciones En El Contexto De Una Crisis De Las Narrativas A Ver Voy a Revisar El chat Que Dicen Se Lama Así Manifiesto Cyber De Haraway No Me Acuerdo El Primer Nombre De La Filósofa De Esta Haraway Haraway A ver Vamos a buscarlo Rápido Dona De Dona Haraway El Manifiesto Cyber Con Y Latina En Español Cyber Con Y Es Este Anglicismo Bueno En fin Fíjense Dice Leotardo Cuando Empieza La Postmodernidad La Postmodernidad Es La Condición Que Se Usa Para Describir La Condición Del Conocimiento Las Artes La Literatura Etcétera Desde Finales Del Siglo Diecinueve Es Muy Notable ¿No? Porque Digamos En nuestro Prejuicio Cotidiano Cuando Hablamos De Postmodernidad Estamos Hablando Generalmente Pienso Yo Corríganme Si no Están De Acuerdo De Algo Que Pasa Posterior A La Segunda Guerra Mundial ¿Cierto? La Condición Postmoderna Nos Referimos A O Los Postmodernos Hablamos De Sobre Todo Los Digamos No Les Gusta Ninguno De Ellos Les Gusta El Término Pero Desde Los Postestructuralistas Para Acá ¿No? La Generación Francesa Luna De Althusser No Sé Foucault Ranciere Vadiu Balibar Este De Les Derrida Como Que A Este Grupo Y A La Teoría Que Empiezan A Producir La Identificamos Inmediatamente Con La Filosofía Postmoderno Leotard Es El Primer Filósofo En Acuñar El Término En Importarlo De La Sociología Y Decirlo Es Una Condición Del Conocimiento Que Podemos Resumir Como Una Crisis De Las Narrativas Es decir Hay Una Situación Para El Conocimiento En Las Sociedades Avanzadas Más Desarrolladas Y Se Manifiesta Como Una Crisis De Las Narrativas Entonces Tenemos Que Indagar Sobre Qué Quiere Decir O Qué Implica Esta Crisis O Este Contexto De Narrativas Y Dice El Segundo Párrafo La Ciencia Ha Sido Siempre Ha estado Siempre En Conflicto Con 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 Juzgado Con La Vara De La Ciencia La mayoría De Ellas O sea De Las Narrativas Se Juzgan Como Fábulas O sea Una Vez Que Irrumpe El Conocimiento Científico En El Siglo Diecisiete Empieza A Tratar A Las Narrativas Como Fábulas Vamos A Decir Se Convierte En En El Flexómetro Con El Cual Juzgamos Los Conocimientos La Ciencia Irrumpe Se Hace El Conocimiento Hegemónico Y A Partir De Su Irrupción Y Hegemonía Empieza A Juzgar A Todos Los Demás A Todas Las Demás Narrativas A Todas Las Demás Formas De Conocimiento Como Fábulas No Están A La Altura No Están No Le Dan A La Altura De El Problema Es Que La Ciencia Busca La Verdad Dice Leotardo Entonces No Solo Quiere Ser Una Entre Otras Como Está En La Búsqueda De La Verdad Tiene Que Buscar Legitimar Las Reglas De Su Propio Juego O sea La Ciencia Tiene Que Buscar Construir Un Discurso Que Acompañe Su Hegemonía Fíjense La Paradoja Es decir La Ciencia Requiere De Una Narrativa Que La Legitime Les Voy a Poner Un Ejemplo Histórico ¿No? Usted Una Una De Las Narrativas Más Grandes En la Historia De Occidente Es La Eneida Que Escribe Virgilio El Gran Poeta Imperial Romano Bueno La Eneida Se le Encarga El Emperador César Augusto O sea El Primer Emperador Romano Le pide A Virgilio Al Gran Poeta Que Escriba Una Gran Épica Para Justificar El Imperio Romano ¿Cómo Le Hace Virgilio? Filia La Historia De Roma Hasta La Guerra De Troya Se Incerta En La Tradición Épica De Homero Dice No Nos Vamos A Ir A Rómulo Y Remo No No Nos Vamos A Ir A Rómulo Porque Es Una Historia Bárbara De Los Romanos Que Ha Sido Usada En La República Nos Tenemos Que Filiar Al Pueblo Civilizado Y Civilizador Que Eran Los Griegos Y Entonces Se Va A La Tradición Épica De Homero A La Odisea Y Escribe Un Poema Épico De Los Supervivientes De Troya Eneas El Héroe Troyano Que Se Escapa De Troya Con Un Grupo De Troyanos Y Tienen Unas Peripecias Por El Mediterráneo Van A Cártago Este Ahí Conocen Adido Blablabla Hasta Que Llegan A Italia Y Fundan Roma Es Una Narrativa Que Está Construida Para Legitimar Al Imperio Romano ¿No? Siempre Una Nueva Hegemonía Requiere Desde Este Punto De Vista De Una Narrativa Legitimadora Lo Que Está Diciendo Acalio Tardes Bueno La Ciencia También Requiere De Una Narrativa Legitimadora Este Mi Compañera Les Digo Esto Esto De Chisme Mi Compañera Estudió Letras Hizo Su Tesis De Literatura Sobre Un Texto De Bacon El Filósofo A Ver Dale Bruno Desarrolla Esto De La Situación En Ucrania La Construcción De Narrativas Dices Legitimadoras Por supuesto Por supuesto Vamos a decir La Construcción Y la Producción De la Narrativa De La Invasión Justificada ¿No? Que Trae Por Ejemplo El 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 Estado Este De Putin ¿No? Construyendo Una Narrativa Y todo Un Andamiaje Teórico Para Justificar Una Invasión ¿No? Bueno Lo Lo Vemos En Todas Las Guerras ¿No? Vamos a decir En Las Guerras Post Guerra Fría La Invasión De De Afganistán E Irak ¿No? De Afganistán Era cazar A los Terroristas De Afganistán Era las Las Armas De Destrucción Masiva Que Supuestamente Tenía Este Saddam Hussein ¿No? En Irak Bueno Pero En La Guerra Fría La Intervención En Vietnam O La Intervención En Corea ¿No? Era En Nombre De La Libertad Y La Democracia Vamos a decir O Digamos Lo Mismo Los Soviéticos En Afganistán En Nombre De Este Del Progreso De La Humanidad De Una Sociedad Sin Clases Sin Retrasos Blah 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 Los Soviéticos Invaden Afganistán En Los Ochentas Siempre Se Construye Una Narrativa Legitimadora Siempre ¿No? Les Decía Yo Uno De De Narrativa Que Defienden La Ciencia Es El Texto De Bacon Sobre La Ciencia Nueva ¿Cómo Se Llama Por Cierto? ¿Alguien sabe El nombre? Ex Lord Canciller ¿A poco Era Lord Canciller? Voy a poner Filósofo Sí Era Lord Canciller Qué Loco En El Diccionario Soviético De Filosofía ¿Qué Dirán Acá? Bueno En fin Tiene Un Texto El Novum Organum De 1620 En El Que Va a Ser Una Defensa De La Ciencia Empírica ¿No? De Un Nuevo Tipo Conocimiento Científico Y Es Toda Una Retórica Sobre La 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 Ciencia Si es El Nuevo Muchas Gracias Les Agradezco Mucho Es Toda Una Retórica De Defensa De La Ciencia Sin Estar Haciendo Ciencia Realmente ¿No? Es El Andamiaje Narrativo Que Defiende A Una Forma De Conocimiento Que Todavía No Es El Mismo ¿No? Y Necesita Posicionarse En el Mundo Y Esto Es Lo que Está Diciendo Leotard Produce Un Discurso De Legitimación Con Respecto A Su Propio Estatus Un Discurso Llamado Filosofía Voy Voy a Voy a Usar El Término Moderno En cursiva Dice Leotard Para Designar Cualquier Ciencia Que Se Legitime A Sí Misma Con Referencia A Un Metadiscurso De Este Tipo Y Haciendo Un Un Llamado Explícito A Alguna Gran Narrativa Tal Como La Dialéctica Del Espíritu La Hermenéutica Del Significado La Emancipación De El Sujeto Racional O Trabajador Fíjense Cómo Metió En el Mismo Saco A Marx No No Importa Que Metadiscurso Sea El Que Estemos Haciendo Comparecer O A La Creación De La Riqueza Ahí Todo El Liberalismo Económico No No Importa Que Metadiscurso Estemos Haciendo Comparecer Es una Ciencia Moderna Toda Ciencia Moderna O sea Vamos a Decirlo Lógicamente O sea Como Una Proposición Lógica Lo que Está Diciendo Cali Otardes Toda Ciencia Moderna Apela A un Metadiscurso Que La Legitima No Importa Si este Metadiscurso Es la Dialéctica La Hermenéutica El Materialismo Histórico La Liberación Del Sujeto Racional O De La Clase Trabajadora Etcétera O La Creación De La Riqueza No Importa Cual Sea Es una Ciencia Moderna Cuando Apela A un Metadiscurso ¿No? Por ejemplo La Regla Del Consenso Entre El El Emisor Y el Receptor De Una De Una Una Afirmación Con Valor De Verdad Se Considera Aceptable Si Este Si Se Juzga Posible Entre Dos Mentes Racionales ¿No? Es decir ¿Cómo Hacemos Válida La Misión De Un Mensaje Entre Digamos Un Mensaje Entre Emisor Y Receptor Se Considera Verdadero Válido Si Dos Mentes Racionales Lo Consideran Posible Este Es El Metadiscurso ¿No? Esta Es La Meta La El Metadiscurso De La Ilustración Dice Leotardo En El Que El Héroe Del Conocimiento Trabaja Para Conseguir Un Bien Ético Político Un Bien O Un Fin Ético Político La Paz Universal Fíjense Lo Leímos En Kant ¿No? El Metadiscurso De La Ilustración Es El Sujeto Racional El Héroe Del Conocimiento Está Trabajando En Conseguir Un Bien Un Fin Ético Político Que Es La Paz ¿Cuál es el Nombre De Kant De Ese Texto La Paz Eterna ¿Cómo Se Lama Y Está Acá La No Acu ¿Cómo Se Lama Perpetua Gracias La Paz Perpetua Sí Dice Enrique Elías Perdón Nada más Me voy a Regresar Tantito De Hecho Bacon Creó La Ciencia Híjole Bueno Difiero 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 ¿No? No Bacon Es un Gran Porrista De La Ciencia Pero Él No Hace Ciencia Ciencia Se Viene Haciendo Desde Tiempos Inmemoriales ¿No? O Sea Digamos Observación De Los Animales El Comportamiento Los Animales Que Escribe Aristóteles 500 Hace 2500 Años Es Ciencia Biológica ¿No? Con Método Empírico De Observación Alberto Magno Un Escolástico En La Digamos Alta Edad Media Está Haciendo Ciencia Biológica También ¿No? O Pérnico Galileo Están Haciendo Astronomía Científicamente Vamos A Hacer Pero ¿Qué ¿Qué Produce Científicamente Bacon? Esto es Lo que Les Digo Bacon Es Un Gran Operador Político De La Ciencia Tiene El Marketing De La Ciencia Pero No Hace Ciencia ¿Qué Estudia Científicamente Bacon? O sea Todo El Novum Morgan Es Una Es Una Gran Loa Al Quehacer Científico Pero No Hace Ciencia O Si Que Yo Sepa Si 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 Aparecen Unas Tablas De De Filiación Este De Disciplinas ¿No? También Digamos Como Antecedente El Método Científico Evidentemente También Está Descartes Con El Discurso Del Método ¿No? Y En Sus Cuatro Pasos Empieza Con La Duda Metódica La Sistematización El Análisis Etcétera En Fin En Fin Este Todavía Tenemos Un Ratito Fíjense Simplificando Hasta El Extremo Dice Leotard Yo defino Postmoderno Como Incredulidad Hacia Las Metanarrativas Es decir Si lo Simplifico Hasta La Náusea Básicamente ¿Cómo Definimos Lo Postmoderno? Lo Postmoderno Sería Esa Condición De Incredulidad Hacia Esas Metanarrativas Este es Todo el Punto Obviamente La que nos Interesa Aquí Es la Metanarrativa Teleológica De la Historia ¿No? Entonces Lo que Pasa En En La Postmodernidad Es Que se Nos Caen Las Metanarrativas Del Sentido ¿No? Básicamente La Dialéctica Del Espíritu La Emancipación De la Clase Trabajadora La Construcción De la Paz Perpetua Estas Narrativas ¡Pum! En La Condición Postmoderna Es que El Conocimiento Ya No Apela A Las Metanarrativas Pierde Fe En Ellas Esta Incredulidad Aquí estoy Leyendo De nuevo Es Sin Lugar a Dudas Un Producto Del Progreso En Las Ciencias Pero Ese Progreso Al Mismo Tiempo La Presupone Fíjense La Incredulidad Es Al Mismo Tiempo El Supuesto Y El Resultado Del Progreso En Las Ciencias A La Obsolescencia Obsolescencia No sé si existe eso en español Al Obsel A La Condición De Ser Obsoleta Del Aparato De Las Metanarrativas De La Legitimación Corresponde Muy Notablemente La Crisis De La Filosofía Metafísica Y De La Institución De La Universidad En Que Descansaba En Un Pasado Fíjense Al Mismo Tiempo La Filosofía De La Metafísica Y La Universidad Al Mismo Tiempo Caen La Universidad Cae Por Dejar De Ser La Sede De Donde Se Producía La Filosofía Metafísica Entonces Un poco Leotard Lo que está Diciendo Es Las Universidades Dejan De Ser La Sede De La Producción De Los Discursos De De Legitimidad Donde Descansaban Antes Por Ejemplo De La Filosofía Metafísica Lo Vamos A Dejar Aquí Tienen Dudas Preguntas Comentarios Hasta Acá No Bueno Este Órale Órale Vamos A Dejarlo Aquí Vamos A Dar Una Sesión Más Aliotard Voy a Ser Muy Organizado En Mi Exposición Para Que Nos De Tiempo Y Vamos A Ir Después Al Texto Del Fin De La Historia De Francis Fukuyama Que De De Í Ami Les De De